El cuartón tiró una botella y lloró el ron El tesoro conseguido de piedad y mucho ruido Y que marcó, salvo una confusión La bebida, que fíjalo, se liquidaron el resto El tesoro conseguido de piedad y mucho ruido Y que marcó, salvo una confusión La bebida y el diablo se liquidaron al resto El tesoro conseguido de piedad y mucho ruido Y que marcó, salvo una confusión Ella se fue, sin decir adiós, rompió mi corazón Ahora es todo un recuerdo que no puedo olvidar Sé que el culpado fui yo de que sea ya y no es amor Y no puedo parar de pensar si algún día volverás Sé que el culpado fui yo de que sea ya y no es amor Y no puedo parar de pensar si algún día volverás Es a mí Ella se fue, sin decir adiós, rompió mi corazón Ahora es todo un recuerdo que no puedo olvidar Sé que el culpado fui yo de que sea ya y no es amor Y no puedo parar de pensar si algún día volverás Sé que el culpado fui yo de que sea ya y no es amor Y no puedo parar de pensar si algún día volverás A mí A mí A mí A mí A mí A mí Bueno